Hola, hola amigos, dándole la mejor vibra por seguir con nosotros aquí en este programa de inspiraciones. Hoy le traigo una persona maravillosa, una que se va a quedar impactado porque en estos 13 años de carrera artística, ella es nada más y nada menos que Leslie Duran. Ella es actriz, actualmente viajaremos porque ella se encuentra en las ciudades de Chicago, el cual la pueden seguir por muchas cosas que ella ha realizado, como la película The Black, la otra película donde ha participado ha sido Amable y otra película donde también ha demostrado todo su talento es The Black Kid Run. Pues Leslie, para mí es un honor que estés acá en nuestro programa de inspiraciones. Me gustaría saber, Leslie, qué es lo que te motiva, qué es lo que te entusiasma para seguir y mostrar toda esa bella energía que tú día a día muestras a todo tu comparta. Hola, es un placer poder hacer esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Yo diría que fueron las experiencias de mi vida donde surgieron estas inspiraciones por querer ser actriz. Yo a los cuatro años quería ser actriz y estuve pasando por momentos muy difíciles en mi vida y simplemente quería perderme en la ficción, querer ser otro personaje, entrar a otra dimensión que no fuese mi vida real. Y de ahí surgió esta inspiración. Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Me encanta lo que acabas de decir de motivar, pues esto porque en esta situación que a nivel mundial nos está de una u otra manera afectando a muchas de las personas, pues esto podría servir para incentivar a muchos más. Me gustaría es qué mensaje, ya finalizando lamentablemente, qué mensaje le podrías dar a todas estas personas que a nivel nacional e internacional, pues nos están viendo en este momento. Yo les diría que si tienen un sueño, una meta, un objetivo, no importa qué tan grande, lo van a poder lograr. Tengan autoconfianza, tengan fe en ustedes mismos, rodeense de personas muy positivas y optimistas, gente que te va a ayudar, que te va a apoyar. Y muchos saludos para todos aquellos que nos están viendo y que siempre me han apoyado desde el primer momento. Gracias. Maravilloso, Leslie. Pues desde aquí, desde Venezuela, te mando una lluvia de bendiciones. Yo sé que vas a estar y vas a seguir haciendo cosas maravillosas. No me puedo despedir sin decir que tomen sus previsiones. Cada vez que salgamos, usar nuestro tapabocas, el gel antibacterial, el alcohol y cuidarnos. Yo me cuido y tú te cuidas, claro que sí. Esto fue todo, nos vemos en la próxima edición.